No hay un amor tan verdadero como el de una madre La madre ama con tierna ternura Pero si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro primer amor Ahí se nos pierde nuestro primer amor Ay, qué lindo que es decir yo tengo madre Pues yo le amo con tierno corazón Pero aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo una madre quien me pueda consolar Pero aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo una madre quien me pueda consolar No hay un amor tan verdadero como el de una madre La madre ama con tierna ternura Pero si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro primer amor Ahí se nos pierde nuestro primer amor Ay, qué lindo que es decir yo tengo madre Pues yo le amo con tierno corazón Pero aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo una madre quien me pueda consolar Pero aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo una madre quien me pueda consolar Quisiera ser cantor para cantarte bien Con toda mi ilusión, princesa de mi vida Y ahora con alegría mi voz se va aclarando Para decirte madre cuánto te amo yo Y ahora con alegría mi voz se va aclarando Para decirte madre cuánto te amo yo Y ahora con alegría mi voz se va aclarando